Saludos, queridos amados. El abuso siempre deja cicatrices profundas y a veces son imposibles de borrar. Los efectos psicológicos del abuso doméstico tienen a ser profundos, especialmente si el daño proviene de alguien que está enamorada. Hoy vamos a discutir los efectos psicológicos de la violencia doméstica. Para ayudar a difundir este mensaje, suscríbase a nuestro canal, síganos en Facebook, Instagram y Twitter y presione el botón Me Gusta y comparte ese mensaje con otros. Nunca se sabe. Con solo hacerlo, podría salvar una vida. Vida Libre se transmitirá los lunes y miércoles en nuestro canal de YouTube y Instagram. Y esperamos que estos programas te ayuden a saber que hay ayuda si estás sintiendo violencia. Y si no eres una víctima, oramos para que aprendas a reconocer a alguien que está afectado y como ayudado. Necesitamos establecer la diferencia entre daño psíquico y abuso psicológico. El daño psíquico es el resultado de un acto violento. Consiste en las sensaciones y emociones experimentales inmediatamente después de haber sido abusado. Los efectos psicológicos, sin embargo, son huellas que quedan en su mente cuando el daño psíquico no ha sido tratado adecuadamente. Una cuotación en cualquier relación romántica. Si no te amen, no te merecen. Y menos si te lastiman. Si alguien te lastima repetidamente sin querer, entonces tal vez te merezca, pero no es bueno para ti. Esto es una cuotación de Walter Rizzo. El abuso doméstico y el abuso que tienen lugar dentro de una familia son dos tipos de violencia que tienen el mayor impacto. Hay un vínculo emocional profundo y el abuso tiende a durar mucho tiempo. La peor parte es que el abuso suele ser sutil o tolerado por el entorno o la cultura. Por lo tanto, no se ve como un problema y por eso continúa durante décadas. Entonces vamos a hablar de abuso doméstico. El abuso doméstico puede manifestarse de muchas maneras diferentes. Uno de los más brutales y dolorosos es el que implica violencia física. Sin embargo, hay muchos tipos de comportamientos abusivos que son casi invisibles para los extraños. Y el abuso doméstico puede verse como lo siguiente. Borla y ridiculización de las creencias, apariencia u opiniones de la persona abusada. Señalar constantemente los errores y decir que la persona abusada no puede hacer nada bien. Manipulación para hacerlos sentir culpables. El abusador las culpa por no cumplir con sus expectativas y luego la castiga con el silencio, la ira o la violencia. También hay negación del abuso. Si la víctima trata de hablar de ello, el agresor se niega y no admite sus acciones de niñas. También tenemos aislamiento de amigos y familiares. Esto incluye celos y críticas a amigos o familiares. El factor común en estos comportamientos es el deseo de controlar. El abusador siempre intenta imponerse con fuerza o sutilmente sobre la otra persona. No necesitan gritar o insultar a la otra persona para que sea abuso doméstico. El abuso doméstico siempre tiene consecuencias psicológicas. Deja marcas en el cuerpo, la mente y la vida social de la víctima. Aunque cada caso es único y cada uno reacción de forma diferente, las consecuencias son más o menos las mismas. Los principales efectos del abuso doméstico incluyen consecuencias psicológicas que son principalmente daño a la autoestima. De hecho, las personas con poco amor propio tienen más posibilidades de caer en manos de un abusador. La culpa y la desesperanza son comunes, así como la ansiedad y la depresión. Hay consecuencias físicas. Esos son problemas para dormir, problemas digestivos, dolores de cabeza, hipertensión y problemas respiratorios. También son consecuencias sociales. En la mayoría de los casos, la víctima se aísla. Dejan de ver a sus amigos y familiares sintiéndose indignos y avergonzados. También están tratando de no molestar a su pareja, quien casi siempre desconfía de las reuniones sociales. Es importante señalar que la situación tiende a ser un poco más complicada para los hombres abusados. La sociedad tiene una mentalidad machista y está mal visto que un hombre permita que su pareja lo maltrate. ¿Qué tengo que hacer? El uso doméstico causa mucha confusión, especialmente al principio. Es común tener muchos sentimientos, actitudes y pensamientos contradictorios. Simultáneamente amas y odias a tu pareja. Te sientes irritado, pero al mismo tiempo justificas su comportamiento. Nunca es fácil enfrentarse al hecho de que la persona que amas es también la fuente de un problema tan grave. Es difícil admitir que tal vez la única salida sea dejarlos. Esto es parte de la dinámica perversa del abuso doméstico. Lo más difícil de salir de este tipo de situaciones que siempre son peligrosas es dar el primer paso. El primer paso es admitir y aceptar que estás en una relación abusiva. Una vez que lo hayas aceptado, el siguiente paso es enfrentar el hecho de que no desaparecerá por sí solo y que tu abusador no cambiará. Por lo tanto, necesita pedir ayuda. Hay una salida a la violencia. El abuso no es amor. Si es víctima de violencia y o se encuentra en una situación peligrosa, llame al 911 para obtener ayuda o comuníquese con alguien. Si ve esos signos en alguien que conoce, haga algo. Tú podrías ser la persona que salva una vida. Ustedes están llamados. Todos estamos llamados a ser campeones para la injusticia. Quienes sufren violencia necesitan que quienes los amen y quienes ni siquiera no conocen, den un paso al frente y se acerquen a ellos para darles el coraje de irse antes de que sea demasiado tarde. La pregunta no es si te encontrarás con una víctima de violencia. La pregunta ante Dios es ¿qué harás cuando la encuentres? Para ayudar a difundir ese mensaje, suscríbase a nuestro canal, síganos en Facebook, Instagram y Twitter, presione el botón me gusta y comparta ese mensaje con otros. Nunca se sabe. Con solo hacerlo, podrías salvar una vida. Vida Libre se transmitirá los lunes y miércoles en nuestros canales de YouTube y Instagram. Y esperamos que estos programas te ayuden a saber que hay ayuda si estás sintiendo violencia. Y si no eres una víctima, oramos para que aprendas a reconocer a alguien que está afectado y cómo ayudarlo. En el próximo episodio, hablaremos más sobre los efectos de la violencia doméstica y sus cicatrices invisibles. Hasta entonces, Dios los bendiga.